Ok, vamos a hablar por cuanto resguarda las olimpíadas, fútbol, pero antes de nada voy a dar un elenquito así por cuanto resguarda el medallero en general, el medallero que se refiere a todas las disciplinas de deporte olímpicos y entonces vamos a ver los primeros 10, porque si no sería demasiado largo, al primer lugar está la China que en este momento tiene un total de 19 medallas, al segundo lugar Francia, al tercer lugar Japón, cuarto lugar Australia quinto lugar Gran Bretaña y sexto lugar Corea del Sur, séptimo lugar Estados Unidos de América y al octavo lugar Italia, octavo lugar Italia, nono lugar Canadá, décimo lugar Alemania pero obviamente el percurso es todavía bastante, bastante, bastante largo, por lo tanto todo puede suceder va dicho que nosotros por lo general estamos casi siempre en cada olimpíadas generalmente estamos casi siempre entre los 10 de los primeros 10, porque somos muy buenos en esgrimas pues también por cuanto resguarda el voleibol, no sé cómo se le dice, bueno el palavolo también lo de en agua, o sea natación con el voleibol, insomma bastante, sería muy 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 largo hablar de esto vamos a hablar en vez por cuanto resguarda el fútbol, vamos a ver lo que ha sucedido por cuanto resguarda cuartos de finales, hemos visto que Paraguay, tengo que decir que Paraguay me ha gustado muchísimo como se ha enfrentado con Malí, pero tengo que decir que el Malí, no lo he visto el Malí, el Malí, el Malí que hemos visto por ejemplo un Mundial Sub-20 en otras ocasiones, o sea el Malí, el Malí super técnico en esta edición no se ha visto, probablemente tiene una caída o porque estos jovencitos lo han llevado aquí para estrenarlo y todavía no tienen los talentos, no lo sé, pero está dicho que no me ha entusiasmado el Malí, de todos modos el Paraguay ha dado, esto es interesante ha dado el mismo resultado que ha dado Japón, porque también Japón ganó con Malí 1 a 0 pero estos datos a veces no son muy relevantes porque hay que ver pues que hacen con otros partidos porque a veces un equipo más fuerte puede bajar la guardia en algunos partidos y en otros le echa más ganas. Pero moral de la fábula, hemos visto por ejemplo Paraguay frente a Israel 4 a 2, viceversa, Japón frente a Israel solo 1 a 0. Pues por cuanto resguarda España frente a Argentina, frente a Egipto, todos se han scandalizado que han visto España perder con Egipto pero según yo son factores diplomáticos, yo no me la creo porque España es de verdad un monstruo y no falla en ninguna de las categorías, que sea mayor, que sea sub-20, que sea sub-19 o sub-17, lo que tú quieras, la escuela española no se desmiente. Por cuanto resguarda Argentina, ya hemos visto que Argentina se enfrentó con Ucrania con mucha dificultad, Ucrania hizo un buen partido, pero Argentina, yo le había dicho que Argentina no iba a tener problema a ganar con estos equipos, pero Marruecos al mismo tiempo hizo una goleada al Irak 3 a 0, por lo tanto Marruecos queda al primer lugar y Argentina segunda. Por cuanto resguarda Francia y Estados Unidos todo ha ido según lo que tenía que ser, Estados Unidos le ganó a Guinea 3 a 0 y Francia 3 a 0 frente a Nueva Zelanda, por lo tanto Francia queda prima. Ahora vamos a ver el cuadro de los cuartos de finales, cuartos de finales se va a enfrentar Francia contra Argentina, Egipto contra Paraguay. Paraguay con Egipto, según yo, no creo que va a tener problema, no creo, pero no hay que subestimar un equipo. A veces esto se puede, tengan presente que estos países como Marruecos, Egipto, son equipos que están mastigando, vosotros han visto que ya los árabes empiezan a comprar futbolistas de calidad, entrenadores, y están comiendo mucha técnica y de verdad son países que van creciendo. Por lo tanto yo recomiendo a Paraguay que vaya preparadísimo, que vaya en la cancha hiper preparado porque Egipto te podría ganar. Así que no la tomen tranquilita. Yo iría sin decir no, pero este tanto no es. No, no. Yo iría como si fuera el mejor equipo del mundo. Tiene que ir con todo. Por otro lado va a estar el otro partidazo, ese va a ser un partidazo que va a ser Marruecos contra Estados Unidos. Interesantísimo este partido. Y el otro partidazo será Japón-España. Ahora, por cuanto resguarda Marruecos-Estados Unidos, Marruecos se ha revelado un equipazo y ya le habíamos visto que Marruecos efectivamente está mostrando un grande fútbol. Pero Estados Unidos, o sea, no te la regala, Estados Unidos es una de las mejores selecciones por cuanto resguarda Norteamérica, para así decirlo. Entonces, no lo sé, va a ser difícil, va a ser difícil. Yo doy más, estoy más al lado de Estados Unidos. Creo que van a ganar ellos, pero si va a ganar Marruecos no me voy a sorprender. Por cuanto resguarda España-Japón, Japón hemos visto que sigue comiendo mucha técnica, pero España, lo digo, no se desmiente esta selección. De verdad, están comiendo técnica a toda madre, para así decirla. Entonces, yo confío que España va a ir con mucha estrategia, con mucho cuidado, van a prepararse bien para las jugadas y entonces yo creo que España hará la diferencia. De poco creo que la va a ser. Todavía no veo Japón hiper, hiper, hiper monstruo, no la veo todavía. Ahora vamos a hablar del partido más polémico, más interesante, más contundente y más político, más diplomático, más, 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 más. Estoy hablando de Francia-Argentina. Ahora, todos estos partidos de cuarto de final van a estar el 2 de agosto, todos. Es decir, Francia-Argentina, Egipto-Paraguay, Marruecos-Estados Unidos y Japón-Espania. Ahora, ¿por qué razón lo de Francia-Argentina va a ser el partido más visto, más enfoque? Por muchísimas, muchísimas razones. Ahora, tengan presente que lo de Francia-Argentina será el partido que se va a disputar en el mismo día, pero por último, porque el primero que va a estar, según aquí lo estoy viendo con los horarios, el primero que va a estar es Marruecos-Estados Unidos, el segundo, Japón-Espania, más tarde es Egipto-Paraguay y el último que va a estar propia noche es Francia-Argentina. Y esto será, y de hecho no a caso, que Francia-Argentina lo pusieron al horario donde más la gente se va a enfocar, porque es el horario donde generalmente la gente ya no trabaja. Ahora, vamos a hablar de este partido. Ahora, primero que nada va a decir que este partido va a estar hipervisto y seguramente va a estar lleno, lleno de gente, por la primera razón, porque se está hablando de un monstruo gigante megagaláctico que es Francia. El otro es otro equipazo que se llama Argentina y que Francia-Argentina, de los mayores, ya se han visto al mundial. Y por lo tanto, es como si fuera, digamos, una segunda revancha, para así decirla. Y por lo tanto, enfoca. Enfoca porque el fútbol francés es uno de los mejores del mundo y enfoca porque lo de Argentina tampoco. No te la regala. Entonces, aquí se van a chocar dos gigantes y entonces este va a ser partidas. La otra razón es que este partido ya se ha visto con lo que sucedió con Marruecos, Argentina-Marruecos, porque lleva, por causa del canto racista de Enzo Fernández, que va dicho que el canto no fue solo racista, fue anche de discriminación sexual, porque yo no me había enterado cuando luego fui a leer la letra, se refiere también a los gustos sexuales de Kylian Mappel. Y por lo tanto, es anche de discriminación sexual, aparte lo racista. Y esto ha hecho, y todavía está en polémica porque fresca la herida, y por lo tanto, esto va a ser un partido que van a estar, todos van a estar con los ojos así, ¿no? ¿Por qué? Porque Francia ha sido insultada, y esta Francia también que juega los Juegos Olímpicos está llena de futbolistas de origen africanas, origen, pues que algunos futbolistas son de verdad africanos, no importa nada, y se lo digo por qué, porque hay muchísimos futbolistas de piel blanca que son naturalizados y que juegan en selecciones que no es su país, como por ejemplo, Matteo Reteguey, o Retegui, o como lo quieren llamar, es argentino, no tiene nada que ver con Italia, no es italiano, no nació en Italia y ya es naturalizado italiano y juegan en la selección italiana, pero nadie le va a ofender, nadie le dice nada. Y no es solo él, hay un montón, yo si voy a hacer una investigación, le voy a traer una lista impresionante de futbolistas de piel blanca que son naturalizados de diferentes países y juegan en selecciones que no son su país, pero nadie le rompe los huevos, pero cuando se trata de piel negra, ¡Ah, el negro! ¡Eh, África! ¡Eh, eh! Un peso, está un peso gigante. ¿Por qué razón? Primo, primero, porque estos huevos olímpicos se están disputando en la casa de la anfitrión Francia. Entonces, o sea, tú piensas que estos huevos olímpicos se están realizando en Francia. Entonces, tú estás en casa del lobo. Y en Francia está lleno, 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 lleno sea de franceses de origen africano, que son de Marruecos, de Algeria, de Tunisia, de Senegal, de Nigeria, están todos. Y además, Francia, como muchísimos otros países como Italia, recibe también migración clandestina de muchos africanos, propios africanos que están allí. Entonces, está lleno. Pues imagínate que están también franceses de piel blanca que son en contra del racismo y que hacen parte de comunidades que son activistas y van en contra de lo que es el racismo. O porque son de izquierda o porque son ligados a un principio de humanidad. Sea como sea, está. Entonces, te puedes imaginar lo que podría suceder. De hecho, por lo que he dado un vistazo a la prensa en general de varios países, todos dicen que este partido va a estar, va seguramente a ser empeñado con mucha policía porque se supone, se prevé que podrían estar escontros de hinchas. Y tengan presente que Argentina, de tipo fascista me refiero, no va a estar solita en Francia. Porque muchos dirán, bueno, Argentina está en Francia, pobrecita, estará solida. No, no va a estar solida. ¿Por qué? Porque tengan presente que en cada país europeo hay, sea lo que son de izquierda y lo que son humanitarios. Y hay también facciones, células de derechas y extrema derecha. Y por lo tanto están también simpatizantes de franceses que están al lado de los racistas. Y por lo tanto estarán seguramente muchos franceses que se van a poner la camiseta argentina y que van allí propio con el principio de ir a encontrar choques de pelea. Digo, no hay que excluirlo porque sí están. Entonces esto podría desencadenar una, digo, si no van a poner fuertes controles policíacos podría suceder en este partido una cosa horrible de barbaridad. porque es fácil. Uno te insulta, el otro le responde. Ah, pues si este tiene un cuchillo, el otro tiene el bastón, cadenas, cosas botilladas y cosas se van a massacrar adentro y afuera del estadio. Y puede, puede imaginar que sea, autos que van a ser incendiadas, cosas bombas, vetrinas rotas. O sea, puede suceder de todos. Así que seguramente el sistema policíaco de Francia seguramente ya lo tiene en cuenta que esto podría suceder y por lo tanto según cuanto dicen también las prensas internacionales que seguramente en este partido van a estar muchos, muchos controles que sea de policías en divisa y sea de policías en burgués, o sea, con vestidos civiles para monitorar, ver si hay cosas, etc. Pues podrían estar también atentados porque tengan presente que como que se trata de razas africanas con matriz islámicas pueden estar atentados islámicos. Así que este partido es un partido que va a estar lleno lleno de electricidad, lleno lleno de fuego. Es muy caliente este partido. Entonces pesa el hecho que Francia es la anfitriona de los huecos olímpicos y pesa que Francia ha recibido insultos de Argentina. Estas tres cosas hacen un peso mega galáctico, por lo tanto Francia creo yo que va en la cancha con el intento de no ganar, de extraganar y massacrar cuanto más puede a Argentina. Por supuesto se podrá haber un arbitraje que es probable que va a defender prevalentemente Francia y que no Argentina, es probable. Pero no creo que van a ser estos huecos. ¿Por qué? Porque Francia tiene que en cualquier manera quitarse la herida con orgullo de fuerza futbolística. Es decir, que si el público ve que Francia obtiene fácil favores por parte del arbitraje y todos van a decir, bueno, sí, pero el arbitraje, entonces allí no se va a rescatar. Francia quiere rescatarse con la técnica futbolística. Y por lo tanto, yo creo que en Francia, la Francia se está ya preparando, ya armando y seguramente están planeando sistema de técnica del máximo que pueden. Creo, esta es mi opinión, puedo que me equivoco, podría equivocarme, pero yo creo que esto es lo que va a suceder. Ahora vamos a ver la perspectiva argentina. Argentina sabe que ha insultado a Francia, lo sabe, sabe que va a jugar en casa de Francia y que los huecos olímpicos se huecan en Francia y que están todas las incias franceses, etc. Argentina sabe que tiene un fútbol increíble y por lo tanto Argentina sabe que para en cualquier manera lograr rescatar en cualquier manera Enzo Hernández y todos los demás, por lo menos en esta primera etapa, por lo menos en esta primera etapa. ¿Por qué digo esta primera etapa? Porque la segunda etapa será al próximo Mundial 2026. Allí podría suceder que se van a chocar otra vez, porque se lo están legando bien bien al dedo lo que sucedió. Entonces Argentina aquí en esta primera etapa va a querer preparar un fútbol fuerte, increíble, porque quiere absolutamente ganarle a Francia en casa, donde está el hueco olímpico, etc. Y con todo lo que ha sucedido de la polémica. Y por lo tanto va a estar seguramente una batalla de la batalla de la batalla. O sea, yo creo que Argentina tiene futbolistas que ya hemos visto en los mayores, algunos, y pues los otros que he visto son de todos modos súper buenos, son todos muy buenos futbolistas. Argentina tiene un nivel técnico que puede armar, porque para derrotar a Francia tiene que armar un hueco a un nivel de Brasil. Ni más ni menos, porque si va a jugar al estilo argentino no va a poder. Se lo digo yo, no va a poder. Francia va a aplastar a Argentina. Argentina tiene que ir en este partido con un hueco de altísima calidad, desde el punto de vista de estrategia, de passes, de todo. Por lo tanto, Argentina y el entrenador aquí tienen que preparar de aquí al 2 de agosto, tienen que preparar los futbolistas a un hueco, a un tecnicismo y al sistema de ataque y defensa del mejor que pueda. Porque aquí Francia va a llegar con todo el arsenal técnico futbolista. No va a tener piedad, según yo. Entonces por eso va a ser un partidazo. Francia, obviamente, se imagina que Argentina, porque sabe que tiene un buen futbolista y sabe que aquí Argentina no hueca en su casa, etc. Entonces sabe que Argentina seguramente va a armar lo mejor que pueda. Y por lo tanto aquí va a estar el choque del choque del choque del choque del choque. Va a ser de verdad un mega galactico partidasso por todo lo que ya he dicho y todo lo que significa, desde el punto de vista no solo deportivo sino también político. Ahora, ¿quién va a ganar? Digo, si Argentina arma un hueco de altísimo nivel técnico jugando con estrategia la brasiliana, podría meter en dificultad Francia. De lo contrario no va a poder. Francia tiene mejor ventaja, tiene más marchas y la Francia que yo conozco de los que son más chiquitísimo, que son muchachitos incluso de sub 13, yo he visto de un partido de sub 13, son todos monstruos. Hasta los máximos son ultra monstruos. O sea, si España cultiva y mastica un fútbol de altísimo nivel, Francia es una cosa impresionante. Entonces yo doy favorecida a Francia, pero Argentina tiene futbolistas por lo cual sí podría lograr algo. Pero para lograr algo Argentina tiene que cambiar el sistema de tática de hueco, tiene que quitar el hueco argentino, porque como hueca la Argentina de todos los partidos que yo he visto, Argentina no llega al nivel de estos gigantes, no llega. Hemos visto como frente a un equipo como Marruecos, Argentina se ha encontrado en gran dificultad. Hemos visto también frente a Ucrania, que no ha brillado, sí ha metido los goles, pero no lo sé, no ha visto. O sea, porque Ucrania no es el fútbol de quién sabe. Ucrania no es una buena selección, pero no es esto. Y aquí entonces para Argentina va a ser durísima, y aquí yo si fuera el entrenador pondría otro tipo de hueco, completamente. Un hueco a la brasiliana. Esto es todo, los veo para más videos, cabrones y chingones. ¡Suscríbete al canal! 17 17 ¿